Este partido que, como decimos, se disputa en el Frankenstahls Arena en Aska-Fensburg, en una localidad alemana al oeste. La Sintética siempre retiene un pelín más el balón, engancha un poquito más. ¡Uy! A punto de marcar un golazo, Bollis, pero ha hecho un auténtico paradón Wiggles. Sí, buenísima. El balón va de lado a lado, la ayuda llega tarde, Bollis con el interior busca el palo largo. Si es una jugada ensayada, entrenada, me parece que les ha salido a la perfección. Y ahora el caño del capitán y el gol, pues acaba de marcar Alemania en la tercera aproximación consecutiva. El capitán, Christopher Wittig, ha tirado un caño, remate de puntera y se vuelve absolutamente loco. El Frankenstahls Arena porque Alemania hace saltar la sorpresa ante nuestra selección. El caño sobre Thomas y el remate con la izquierda de Wittig. Le tira el caño, Thomas, Thomas, el disparo, qué parada de Wiggles otra vez. Y ahora sí, por fin, gol, 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 gol de Raúl Campos. Gol de Raúl Campos, gol del capitán de la selección española. Tras un auténtico jugadón de Thomas que le tiró un caño a Wittig, buscó el derechazo, la parada de Wiggles que parecía imposible. Aquí lo veremos repetido, el caño espectacular de Thomas, el disparo, la parada también es increíble. Y luego llega el capitán para marcar de primeras el empate. Mellado puede disparar, Amada con el tiro, se la queda Meyer, ojo que no hay portero. El disparo de portería a portería de Wittig, gol. El segundo de Alemania, Wittig, gol, doblete del capitán alemán. Vuelve a rugir de nuevo el Frankenstall's Arena porque Alemania se ha vuelto a adelantar a dos minutos y medio del final. Raúl Gómez, el disparo desde lejos de Adolfo, rechace, Oliveira de portería, portería, marcado el tercero, Alemania. El tercer gol de Oliveira, de portería, portería, otra recuperación en el 5 para 4 de España. Y la celebración del banquillo y del público alemán porque para ellos lo que están consiguiendo hoy es histórico. 3 a 1, Alemania está ganando a nuestra selección, a la bicampeona del mundo. Ese pelín de tranquilidad cuando has generado la primera... César Velasco, gol, 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 gol. Gol, zurdazo espectacular de César Velasco desde la esquina para marcar por la escuadra el segundo gol de la selección española. Golazo para recortar distancias, el 3 a 2 lo marca César Velasco a un minuto. 16 segundos para el final, Antonio el pase, el rechace, Antonio puede ser la última, Antonio el remate. De nuevo el rechace, suena la bocina, final del partido en el Frankenstall's Arena. Y este es el protagonista sin duda del partido de hoy. No se lo cree Wiggles porque en ese 3 a 2, grandísima parte de la responsabilidad de que Alemania hoy haya dado la sorpresa y haya ganado a nuestra selección, grandísima responsabilidad es de su guardameta.